ah caray eso sí me interesa y hola qué tal cómo está toda la poderosa familia de la comunidad de free fire toda la gente que nos está viendo en este preciso momento y bueno les voy a contar lo siguiente cracks como dice el título del vídeo nos encontramos un asqueroso hacker o bueno como ustedes le quieran llamar crack en una partida de duelo de escuadra estábamos jugando con unos amigos duelo de escuadras en clasificatoria loco y pues bueno nos encontramos íbamos perdiendo ya 2-0 yo dije no la partida hay que grabarla y se las traemos en vivo y en directo para que ustedes puedan ver cómo la jugabilidad que teníamos nosotros en comparación con el maldito hacker pues nos ayudó a que ganáramos la partida loco van a ver cómo el hacker podía dar en la cabeza pero ya nosotros con la habilidad de cr7 de crono de cristiano ronaldo como ustedes lo quieran llamar crack pudimos hacer muy buena partida así que les voy a decir lo siguiente y es que aprendamos a jugar bien con transparencia y honestidad loco sea que no haya necesidad de usar trampa ni nada así por el estilo así que chicos los dejo con el vídeo espero que les guste y nos fuimos nos fuimos ya loco no 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 ¿Verdad el hacker? Pero no sé lo que es eso Mejor lo aprendí a subir, mira Te crees muy mal y rudo, ¿eh? A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Mejor lo aprendí a subir, mira Cuanto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Ríndete ahora Y dejaremos que tengas una muerte honorable Lo siento, hijo Tenía rabia y tuve que asesinarlo Vine a matarte, hermano Oye, güey, qué sólido No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!